Bueno. Bueno, buenos días. Para servirle. Mire, pues primero que nada quiero saludar a todos. Gracias. Yo te escucho desde muy pequeña. Muy amable. Con mi madre y bueno, pues yo estoy muy a gusto con su programa. Todos los días procuro ponerme mi programita en la mañana y alegrarme en la mañana. Qué bueno, programita, sí, dice usted bien. Es con cariño. Ah, yo creía que era de tamaño. Que era chiquita, no. Bueno, mire, yo tengo un problema y he estado pasando por una situación un poco difícil. Tengo un hijo de diecisiete. Tengo tres hijos, pero mi hijo, el más pequeño, tiene diecisiete años. Entonces, pues he tenido una serie de enfrentamientos con él muy fuertes. Y ahorita él me dejó de estudiar porque estaba estudiando la preparatoria en línea. Pero, este, como es un poquito más complicado por eso de lo de la plataforma y todas esas situaciones, él me reprobó varias materias y se aburrió. Entonces le dije, mira, sabes que no te preocupes, vamos a ver si podemos manejarlo por medio de una prepa abierta para que tú puedas sacar tu prepa. Y, este, y bueno, pues dejó en este inter. Conocí a una chica de dieciséis años que tiene un bebito de dos o tres años. Y, bueno, de ahí para acá se me ha hecho más agresivo. Este, en una ocasión me dijo, me confesó que estaba preocupado porque no le había llegado su menstruación. Y, este, y a poco tiempo, bueno, pues desde luego de ahí se armó un problema muy fuerte porque yo le dije, ¿cómo es posible que no tengas cuidado? Tú sabes que esta muchacha, pues en cualquier momento puede quedar embarazada. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, después pasaron las cosas, el problema me llega chupeteado. Entonces, digo, bueno, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿esta niña está tratando de retarnos como familia o qué está pasando, no? De ahí para acá yo ya no estoy tranquila, yo ya nada más estoy desconfiando de él. Ya nada más lo ando siguiendo. Es una cosa que se está haciendo obsesiva porque yo misma reconozco que pues estoy mal. Pero no sé si es un temor que le vaya a suceder algo o que vaya a pasar algo porque ya me bloqueó estudio, ya no me lo quieren recibir por la edad en ningún trabajo. Y bueno, pues ahorita ya estoy así como que en shock, ¿no? El sábado hablé con mi esposo y yo le dije, ¿sabes qué habla con Abraham? Y comenta lo de, pues, ¿qué quiere hacer o qué pretende? Pero mi esposo se exasperó demasiado y acabó por correrlo en la noche, eran las diez y media. Supuestamente, él dice que se quedó en la calle, pero él tiene muchísimos amigos y yo suponía que estaba en casa de uno de los muchachos. Y él ahora me chantajea a mí diciéndome que no, que tal si le hubiera pasado algo y que no sé qué, ¿no? Entonces, anoche también volvimos a tener un problema muy fuerte y me habla con insultos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le reclamaron anoche? Lo que pasa es que a esta niña le marca a la una de la mañana. Ah, sí. ¿Y luego? Yo me levanto a tomar medicamento en la noche y fue como me di cuenta. Entonces, le dije, ¿cómo es posible que hasta esta hora? ¿Por qué él desde que... ¿Y en qué terminó la discusión? Disculpe. Terminó en que, pues, estamos peleados, está enojado, dice que ya no quiere que me meta en su vida, que lo deje en paz, que cada vez me odia más. Y bueno, ella me dice esta majadería, pues, yo ya no sé qué hacer. Y ella toda la noche me la pasa en vela. Y bueno, pues, estoy así un poquito toda descontrolada. Ya no sé cómo reaccionar con él, la verdad. Ándele, pues. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por su programa. A sus órdenes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, suerte. No, estoy hablando de programa. A ver, a ver. El programa, buenos días. No estudia. Reprobó y dijo, ya, a volar. Pero está conociendo a los 17, una chavita de 16, que tiene ya su paquetito, una criatura de 2 o de 3 años. Y efectivamente, la muchacha, al chupetearlo y mandarlo así, y al convencerlo de que no hay en el mundo nada para él mejor que ella, está tratando de convencerlo, de enjaularlo, de, le está atendiendo una trampa, pues. Y sí, la chava lo que quiere es embarazarse otra vez. Y así, ya, amarrar al Salvador, porque ella piensa que, pues, de una vez, porque después, mientras más tiempo pase, más difícil le va a hacer conseguir a alguien que la tome en serio, que la quiera, que se apasione por ella. Está a todo lo que da esa chiquilla, señora. Pero, aquí el error es que ustedes se ponen contra ella. No luchen con ella, no tienen por qué ir a pelear con la muchachita esta, que, repito, está poniendo en juego toda su femineidad, todos sus atractivos, todos sus trucos, porque se supone que ella está mejor versada en cuestiones sexuales que su hijo, ya se convirtió en su maestra. Pero, si ustedes pelean con ella, nunca van a poder. No, hay que pelear contra las condiciones, y eso es tratando bien a su hijo. Bueno, allá tú. Bueno, vas a estudiar o vas a trabajar. Y en cuanto al romance o a la amistad o lo que tú tengas con esa muchacha, ya te advertimos lo que puede pasar. Ya te pusimos sobre aviso de que ella lo único que está haciendo es tenderte una trampa. ¿No lo quieres entender? Bueno, no lo entiendas. Sigue adelante, no hay problema. Pero a mí lo que me preocupa, digan ustedes como padres, que estudies, que te prepares, o que trabajes. Porque, ¿cómo va a luchar usted contra, o con su esposo, pues, contra todas esas dificultades que están en el camino de que el muchacho estudie, de que el muchacho trabaje, o de que el muchacho censarte inocentemente, ante las redes tenebrosas de esa mujer que puede ser tan chavita y tan encantadora como usted guste, pero es una verdadera loba, y su hijo es un corderito. Bueno, suéltenle un poquito. Porque si no, él, ya fíjese, majaderías con usted, y el papá lo corre, entonces ya está dándose un enfrentamiento entre ustedes. ¿Qué hace ese enfrentamiento? Pues hace que él se vaya con la chavita, que es la única que lo entiende, la única que lo apapacha. Lo corre, pero regresa y lo recibe. Y lo más probable es que este chico no vuelva a la escuela, cuando menos mientras esté, en esta relación con la vampireza de 13 años. Yo lo único que le diría es, pues, busca trabajo para que ayudes en algo aquí a la casa mientras estés aquí. En el momento en que tú decidas irte, porque ya tienes un medio económico, con ella, sin ella, y ya me preocuparé menos porque no tendré que ayudarte de vez en cuando para que comas tú o ella. Yo no le daré otra oportunidad. En este momento, cualquier intento de que regrese a los estudios va a ser un fracaso rotundo, va a ser motivo de enojo, de un gasto que no se va a aprovechar, y de reproches. Te doy la escuela y tú me pagas mal. No, yo le diría, hijo, en honor a la verdad, pues, ponte a trabajar. Creo que estás muy entusiasmado, creo que ella te quiere atrapar, creo que quiere un papá para su niña. O un tarugo que la mantenga, cualquiera de las dos cosas. Y si tú eres ese tarugo y tú quieres ser ese papá, pues, ponte a trabajar. Y mientras no te vayas de la casa, pues, cooperas con algo aquí. Y los horarios en esta casa son estos. Tú no respetas esto, piensa dónde irte. Yo se le pondría un ultimátum. A mí no me importa que tenga 17 años. Gracias. Gracias.